Honduras vivirá este domingo 24 de noviembre, la fiesta democrática más grande de su historia y la Red Nacional de Televisoras estará allí para cubrir cada minuto de este importante acontecimiento en una gigantesca transmisión sin precedentes desde los 18 departamentos del país. Honduras, elecciones 2013, fortaleciendo nuestra democracia. Más de 200 periodistas, reporteros, camarógrafos, miembros de la Red Nacional de Televisoras de todo el país llevarán hasta sus hogares cada detalle y el minuto a minuto de este histórico proceso electoral. 18 canales de televisión de todo el país se unen durante 20 horas de transmisión especial para mantener bien informada a la teleaudiencia nacional sobre las últimas noticias que ocurran en cada una de las ciudades más importantes de nuestro territorio nacional. Honduras, elecciones 2013, fortaleciendo nuestra democracia. La información más completa y la mejor cobertura solo aquí, en este su canal amigo, miembro de la Red Nacional de Televisoras de Honduras.